¡Suscríbete al canal! 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 espero que les haya gustado el vídeo pibe para ustedes quién cómo va a salir los grupos acá ayudando caminando porque mostraba las piernas alto pelotudo pero bueno subo este vídeo y me voy corriendo a alguien al cole porque no tengo tiempo pero bueno espero les haya gustado el vídeo si es así en el like y bueno chau